Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo la encontrarás la encontrarás al final de tu camino Largo el tránsito de la aparente dualidad La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré de la ciudad esperando un nuevo despertar Los viajantes van en busca de hospitalidad en pueblos soleados en los bajos fondos de la inmensidad y después duermen sobre las almohadas de la tierra Forastero que buscas la dimensión insondable la encontrarás la encontrarás fuera de la ciudad al final de tu camino en el paso de tu camino Gracias por ver el video.